Gracias. 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 I think that's all this is doing is going to be a great part of this. It's basically in the infrastructure. In which way? It's probably going to be a great part of the infrastructure set up. Right? y 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 . . . . . . . . es que yo sí y 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 eso se a no estas 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 si 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 no si y que me me enviado enviado siempre enviado de y si tú kí barco y si tú y si tú stand for elástico cloud compute elástico elástico cloud compute ah 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 y si tu ki pricing factor ko sumejo other me isi toky pricing factor ko sumejo to mostly me en ke porre resources ki pricing ko understand kar luna por agar meza koji bhi posta interview me ya industry ke andre ki bhai sahabu ya load balancer ki pricing nikal ke batana jara one month me kia aegi yoto scaling ki pricing mujhe nikal ke batana jara one month me kia aegi meza ek estimate pricing yaya lambda function ki pricing kia aegi toh ma easily nikal nunga toh haem ee c2 ki pricing factor ko jara understand karte ee c2 stand for elastic cloud compute abhinho nene ee c2 kyu rakhha elastic matlab aap usko rubber ki tara khic ch saktou kabhi bhi chhota kar saktou kabhi bhi bhi bada kar saktou kya kar saktou ee c2 ke size ko hai na áaj me 4 gb ka ee c2 hai kal me esko bada karke 8 gb kar saktou 16 gb kar saktou bakti gb kar saktou dho 1000 gb kar saktou 4000 gb kar saktou 2 gb kar saktou one gb kar saktou elastik city hai cloud means joko computer hae wu aapko cloud me mil raha compute means computer that's it 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 that's the first resources hootate hain un resources ko aapko na kuch time period ke liye free deete hain o time period exceed hoonay ke paaz then wu aapse charge karee wu saktou ee wu saktou jose resources hai na aapko team type se free milengi eek milengi time period ke liye free eek milengi trial purpose ke liye free eek milengi always free always free ka matlab kya hua aapne eadabust pe gae aapne account ko sign up kiya aapne account bana dhe raich aapne information dhi credit card dhiye sari chijay dhiye aur aapne account saiyar ho gya aap aapko uus account ke anndar kuch to aiasi services hoongi joh poori jindgi bhar free milengi jindgi bhar ka matlab all time jab tak aapka account active hai aap usse jab kitni bhar bhi create karee aapse koji paise hoonayi liengi but iska matlab ni hai ki aap toh bhot khus ho ga yaar free milengi aasa kuch nii hai yeh bhi dhekna padega joh free milengi ho hemare use case ki hai ya bhi nahi hai aasa toh nii hai hamaro kama ki nahi hao bachyo ke liye hai hem toh yaar industry kisa aapse chijayi hai toh a mind we set karke nii rakhna but aapki janakari me hona chahiye ki kuch aiasi services hai joh always free hai hamisha free rhengi kuch aiasi services hooti hai joh trial purpose pe rhengi trial ka matlab kiya huwa ki bhai aap trial lere hai ho toh thik hai koji paise nii rege aapse toh trial ke baas phir aapse charge kar lenge jiasse aap kahi jatay hai toh aapko koji trial purpose pe bilti hai right bhai trial karlo aik ba hai 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 kuch aiasi services hooti hai joh aapko kuch time period ke liye free miltii hai like ki bhai EC2 ki service hai joh aapko pure month me 750 hours chalane ke liye free miltui aap wo 750 hours aap pure month me consume karlo ya 750 hours aap a month me consume karlo ya 15 din consume karlo ya 10 din me consume karlo ya aapki jiasi a joh time period aako dia gaya time period khatam hootate hi आप उसे ओपैसे charge करने हैं toh a systems a bit so a gamer may EQ free Mia sir with job pored for poor around a a a yeah E y yo yo free trial alvis y 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 Amazon Code Vipers Unlimited Amazon SNS One Million Amazon Cloud Watch Ten Amazon Cloud Front One TV Amazon Cognito Pachas Aja Amazon SQS One Million ¿Y qué es? Always Free 12 Months ¿Qué es? ¿Tú Amazon EC2 750 Hours ¿De E? ¿Perdinando? ¿Qué es? ¿Tú Amazon 50 Hours ¿Se hace la pared? ¿Tú Amazon ¿Condición? ¿Concision ¿Qué es? ¿Se poncho ¿Perdinando? ¿Perdinando? ¿Se poncho ¿Tú? ¿Te poncho ¿Tú? ¿Tú? ¿E? ¿Te poncho ¿Perdinando? ¿Te poncho ¿Perdinando? ¿Tú? pero instante de 2. micro y t3. micro instante depend on the reason basically quellar ya chata que t2. micro free mela gau t3. micro but de chri na kisí region region me o t2. micro kisí region me t3. micro phera 750 hours per month of the windows windows ka bhi aapko de dhenge t2. micro t3. micro depend on the reason 750 hours per month of the public IPv4 address ios bhi aapko sats me dhenge aao aao eos e trail purpose wala eos 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 mis 750 hours mil condition t2 micro and t3 micro t2 micro and t3 micro 750 hours each month or next 12 month का कि लेकिन इसमें भी और भी condition है यह 750 hours को calculate कैसे करते हैं कहरा 750 hours को हम लोग calculate करते हैं इस तरीके से कि आपने अगर कोई EC2 create किया आपने क्या किया कोई EC2 जैसे create किया अब यह EC2 आपने create किया Y ya está en el momento. ¿Qué ha hecho? 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 Sí, sí, sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. 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 Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí.